Yo soy, yo soy Jalapa En sala de cabildo de Palacio Municipal se llevó a cabo la sesión del tercer cabildo juvenil jalapeño cuyos 16 integrantes, alcaldesas, síndico y regidores fueron seleccionados por su capacidad de inteligencia de entre 50 aspirantes que oscilan entre los 17 y 23 años de edad, estudiantes de nivel preparatorio y universitario Lectura de las propuestas de los integrantes del tercer cabildo juvenil jalapeño Cuarto, clausura Ciudadana Presidenta, se aprueba por unanimidad el orden del día Elizabeth Morales García, alcaldesa de Jalapa, felicitó y agradeció a los integrantes de la tercera comuna juvenil jalapeña por su preocupación y participación en las problemáticas de la ciudad A nombre del Ayuntamiento de Jalapa y de mis compañeros ediles aquí presentes les decimos gracias por su participación por estar esta mañana aquí presentes y por saber que contaremos con su visión con su experiencia, con su trabajo y con su análisis para poder fortalecer el trabajo que nosotros realizamos siempre con una visión que es servir a los demás esa es la misión que nos une en este ejercicio y es el que también les va a unir y a motivar a ustedes podemos tener visiones distintas pero objetivos en común y el objetivo más importante es servir a nuestra ciudad y servir a nuestra gente por eso felicidades y cuenten con nosotros que nosotros sabemos que contamos con ustedes después de sesionar formalmente fue Diana Isabel Díaz Carreto, alcaldesa del tercer cabildo juvenil jalapeño quien dio por terminados los trabajos y en entrevista expresó su sentir acerca de su participación Es muy grato estar aquí y formar parte de este equipo de jóvenes que estamos interesados por hacer algo no solamente vamos a ser voceros de estas problemáticas sino vamos a contribuir a hacer ese trabajo y no solamente argumentar o criticar el trabajo de los demás en verdad es un placer participar en esto y que bien que un ayuntamiento se preocupe creo que estas participaciones, estas oportunidades son las que estamos buscando para crecer no solamente en un ámbito social sino como humanos y realmente le agradezco mucho al ayuntamiento de Jalapa por brindar estos espacios